¡Eso! ¡Eso! Para ti, pedacito de mi vida No puede vivir sin mí Mi angustiado corazón Y todita la noche, cariñito Me la paso un velas, mi amor Solo en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve el ácido de mi vida, yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir Siento que me haces falta, yo no sé vivir sin ti Y toda la noche cariñito me la paso pelas de amor Solo en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve el ácido de mi vida, yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón Para ti, negro José, en tu grupo Laberinto En un pueblo olvidado, no sé por qué Y su danza de moreno me pudo ver En el pueblo lo llamaba negro José Amigo negro José Eres diablo, pero amigo negro José Cuando negro canto, odiando, dichoso es Cuando negro canto, odiando, dichoso es Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Eres diablo, pero amigo negro José Tu futuro va conmigo, negro José Y yo te digo por qué ser Amigo negro José Y las palmas arriba Y eso Uepa Oiga Laberinto A ver todos, acompañan con las palmitas arriba Se enci共nبة, Dios dice La, 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 la Amigo negro José ¡Eso! ¡Sabor a cumbia! ¡Cumbia! ¡A ver, todos cantando, todos cantando fuerte! Un año más, que se va Un año más, cuantos se han ido Un año más, que más da Tanto se han ido ya Un año más, que se va Un año más, que tú has vivido Un año más, que más da Si has gozado, también has ruido Se ha llorado, también has ruido Un año más, que más da Cuantos se han ido ¡Y la palma! Son 15, son 20, son 30 40, 50, 60 No importa los años que tienes Es el tiempo al que no se detiene Son 15, son 20, son 30 40, 50, 60 Un año más, que más da Cuantos se han ido ya Un año más, que más da Cuantos se han ido ya Un año más, que más da Tanto se han ido ya Un año más, que más da Tanto se han ido ya Un año más, que más da Tanto se han ido ya Un año más, que más da Tanto se han ido ya Un año más, que más da Tanto se han ido ya Un año más, que más da Tanto se han ido ya Un año más, que más da Tanto se han ido ya Un año más, que más da Tanto se han ido ya Gracias.